¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día les traigo un video de mis pestañas favoritas, pestañas postizas favoritas, claro. Bueno, yo tengo algunas y muchas chicas siempre me preguntan de dónde son, de qué marcas son y eso. Así que les voy a estar dejando los nombres de las marcas. Y tengo una que sí no sale el nombre de la pestaña, pero sí la marca, porque bueno, me llegó así la cajita sin el nombre de la pestaña, simplemente el nombre de la marca nada más. Así que, bueno, vamos a comenzar chicas, así que empezamos. Una de mis pestañas favoritas que yo utilizaba antes de ya utilizar ahora actualmente más Melia Lashes, me gustan mucho también las que son de Lily Lashes. Entonces, estas de acá de Lily Lashes son unas pestañas muy bonitas, muy topidas, aunque solamente tengo dos nada más, pero son unas pestañas súper, súper bonitas. Yo sé que a las chicas que les encantan mucho las pestañas postizas, les va a encantar, porque son unas pestañas muy bonitas. Estas se llaman My Conos. Estas tienen el diseño de esta manera. Está bonito, ¿sí? Bonita esta edición. Y esta me gusta. Estas pestañas me gustan mucho. Me gusta por lo que es estupidita y se ve bonita, miren. Esto también cuando tú te las pones hace que tus ojos se vean súper bonitos, porque se ven llamativos. Y estas de acá me encantan, en serio, me encantan. Y estas de acá yo las utilizaba mucho. Me gusta porque a la hora que tú te vas a poner, por ejemplo, así delineado, solamente con una sombrita, y solamente las pestañas postizas, se te va a ver súper, súper, súper bonito. Y a mí me gustan mucho estas pestañas de acá. Aunque la otra que tengo, que se llama Vegas, es ya un poco más dramática, un poco exagerada. Entonces, por eso no, no como que, no es como que tanto mi favorita. Pero esta de acá me gusta mucho más que la otra. Así que esta de acá se llama My Conos y es de Lily Lashes. Otra pestaña que me gusta muchísimo es esta de Amelia Lashes. La cajita es negra, dorada. Y bueno, acá sale, ustedes pueden encontrarla en Instagram, así como dice acá, Melia Lashes. Son unas pestañas que me encantaron. Ellos me enviaron, creo que cinco, seis pestañas. Y son hermosas, hermosas, chicas. A mí se convirtieron en mis favoritas, mis pestañas que cada rato decía, Amelia Lashes, sí voy a utilizar Amelia Lashes. Estas pestañas son de Amelia Lashes, todo el rato Amelia Lashes. Porque la verdad son súper bonitas. Estas me encantan. Estas se llaman Iris. Son como que tienen más o menos la forma que tiene la de acá. O sea que, como les digo, que tienen más o menos la forma por acá. ¿Por qué? Porque solamente el volumen es en el centro. No el volumen es a los costados o así de alargada, tipo así. Tipo así mariposita. Así como que la cualita desde la escrita, te sale así más larga. En este caso estas no son así. Estas de acá tienen el volumen en el centro. Y hace que los ojos se te vean como que súper llamativos. Bien tupiditos. Las pestañas se ven súper bonitas. Estas se llaman Iris. Acá, bueno, lo bueno es que estas pestañas traen el nombre aquí. Por ejemplo, dice Iris. Y yo les voy a mostrar así puestas, así nomás encimita en mi ojo. Para que más o menos... Pero siempre es bueno como que darle unos movimientos para que... Bueno, nuestros ojos no son planos, 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 ¿verdad? Tiene un puntito. Entonces, para eso... Ay, para eso yo les voy a mostrar así nada más. Como les digo, no quiero estropear mi maquillaje. Pues llevo un maquillaje sencillito hoy día. Aunque como estoy con las pestañas un poco rizadas, así que no se me vea tan bien. Pero bueno, así más o menos ustedes pueden ver. Son unas súper estañotas. ¡Uy! Dios. Dios, qué pestañón. Pero esas pestañas son bonitas. Se ven ver de preciosas. Me gusta cómo hacen los ojos. Los hace como que muy chinitos, bonitos. La verdad que sí se ve bonita las pestañas. Porque la verdad me encantan estas pestañas. Por eso que se convirtieron en una de mis favoritas. Estas se llaman Iris. Y son de Melia Lashes. Estas pestañas son mi segunda pestaña favorita. Bueno, comenzamos con la otra. La otra, ustedes ya me la han visto. Es de Luxe Lash. Antes de comenzar comprándome las pestañas estas de acá que son un poco caras, la verdad. Este, me gustaron estas. Pero estas de acá, yo las junté dos pestañas porque la verdad este... No quería tirarle al tacho. La verdad, no quería tirarle a la basura. Y que dije, no, no la voy a botar porque me ha costado, la verdad. Entonces, este... Junté dos pestañas que ya estaban, que se me estaban malugrando. Entonces, las junté y quedaron preciosas. Porque muchas me preguntaban, ¿de dónde son estas pestañas? ¿De qué marcas son? ¿Por qué son estas? Miren, yo junté dos pestañas, dos modelos de pestañas para poder rescatarla. Mejor dicho, sí. Para poder rescatarla. Entonces, yo lo que hice fue juntarlas y se ven súper bonitas. En serio, se ven muy bonitas. Me gustan. Muchas chicas me andaban preguntando, ¿de dónde son estas pestañas? Y de verdad, son súper bonitas. Yo se las voy a poner solamente encima, nada más, de mi ojito. Para que ustedes vean más o menos bien. Qué tremendo pestañón, por Dios. Un poco más me llega a la ceja. Pero es que me encantan estas pestañas. Miren, se ven súper bonitas. Y cuando cierras tu ojo, se ven como que unas cositas así. Se ven súper bonito. Me encantan estas pestañas. Me encantan mucho. Yo llevo muchísimo tiempo con estas pestañas, ¿saben? Porque a veces siempre en varias chicas preguntan y dicen, ¿cuánto tiempo puedes usarla? Depende también el tratamiento que le das a tus pestañas. O sea, si es que las cuidas, las tienes muy arregladitas. Si no las... Si no las... Si las sabes cuidar, ¿no? Mejor dicho. O sea, si te vas a poner una pestaña, no te la vas a arrancar así. Te la vas a sacar así súper, súper rápido y súper fuerte. Tampoco no seas muy tosca con tus pestañas. Sé delicada con tus pestañas. Cuida tus pestañas. Limpia tus pestañas. Quítale el pegamento que a veces se acumula en exceso de la tirita. Para que ya no sé cómo que no se vea nada sucio y todo eso. Entonces siempre hay que tenerle un poquito de cuidado de esas pestañas. Y por eso no les paso más cara. Porque si tú les pasas más cara encima de las pestañas, pues sí sabes que ahí las vas a malograr. Entonces yo prefiero no ponerle nada de eso. Ay, que se pegó aquí. Ok. La otra pestaña que es mi favorita es también de Melia Lashes. Y estas se llaman Alina. Estas pestañas, como pueden ver, no tienen el mismo diseño del otro. Porque el otro solamente llevaba el centro... Perdón, el volumen en el centro. Esta que está acá lleva el volumen hacia afuera. Hacia las orillas. Y hace que se vean unas pestañas súper bonitas. Son unas pestañas más dramáticas. Eso sí, son unas más dramáticas porque como tiene el volumen para acá, hace que los ojos se te vean medio... Medio princesita. Medio princesita. Así tipo... Que te los jala, te los hace más bonitos. ¿Vieron? Te los jala. Esta parte. Y hace que se vean bonitos, ¿ven? Bueno, si hago así mi ojo, ahí ustedes pueden ver mejor. Pueden ver que el volumen está más hacia afuera. ¿Ven? Y son unas pestañas súper bonitas. Me encantan estas pestañas, en serio. Pero son unas pestañas súper, súper bonitas. Ahora, otra pestaña que me gusta mucho es de Media Lashes también. Y estas se llaman Ahora. Estas pestañas ya ustedes no las han visto. Y la verdad están súper bonitas. Me gustan mucho estas pestañas. También son de Media Lashes. Estas son bonitas porque hace que te agranden los ojos. Y se vean súper curiosas. De verdad, me gustan mucho estos de acá. Así como cuando estás súper apagada y estoy cansada. Entonces, estos de acá como que te reviven. Reviven el ojo. Están súper bonitas, ¿vieron? Son súper, súper hermosas estas pestañas. Ahora tengo otra que me gusta, que ya es la última. Porque solamente tengo esas que son las que me fascinan ahorita. Estas son de Deep Makeup. Deep, D, E, P. Deep Makeup. Estas de acá son muy bonitas. Esta es la que más me gusta. Aunque hay otras también que me gustan. Pero esta me fascina. Porque hace los ojos tan curiosos. Los hace súper bonitos. O sea, no los hace delicados y femeninos. Me gustan mucho, mucho esta pestaña. Pero tiene unos pestañones. Me encantan. Miren. O sea, no lleva tanto tan cargado. Pero sí las tiene bien tupiditas y bien largas. Hace que los ojos se vean súper bonitos. Y como que vean romántico. Me gusta como hace los ojos esta pestaña. Bueno, chicas. Esas han sido mis pestañas favoritas. Espero que también les haya gustado. ¿Cuál fue su favorita de ustedes? ¿Cuál es la pestaña que a mí me gusta? Que les gustan más a ustedes también. Porque sé que hay muchas chicas que me dicen a veces. Que esa pestaña está súper bonita. Esta pestaña me gusta. Y eso, ¿no? Y bueno. Ese ha sido el video de hoy, chicas. Espero que les haya gustado estas pestañas. Yo les voy a estar dejando el nombre de las pestañas. Acá abajo. Y también les voy a estar dejando el nombre. Y de qué marca son. Y bueno. Quiero mandar saludos antes de irme. Porque a veces no puedo mandar muchos saludos. A veces estoy un poco... Ahorita estoy como un poquito ocupada con estos días. Quiero mandar saludos a Ali Gómez. Que es de México. Luego también para Tatiana Castro. Que ya me dejó un comentario en YouTube. También para Guerra Barca. Que ya es de Acapulco. Gracias a Mayra Melitza. Que ya llegó temprano a ver mi video. Muchísimas gracias por llegar rápido a ver mi video. También para Nisi30. Que ya es de Instagram. Bueno, chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Como les digo. Ahí les voy a estar dejando el nombre de las pestañas. Y de la marca también. Para que ustedes vayan a mirar. Para mí es más fácil mirar todo con más detalle. Siempre a veces de los modelos de las pestañas. Siempre en lo que es la página de Instagram. Creo que... Bueno. Me parece a mí... Es la página con la que más ando ahí metida. También en Facebook. También en los grupos que hay. Y bueno, chicas. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos aquí. Hasta el próximo video. Bye, bye. Bye.